¡Madre mía! Sé que sufres por mi ausencia ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos muy lejos! ¡Vamos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos! ¡Qué madre no sufriría al ver sus hijos! ¡Gracias!